Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una copilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alain Shea quien se predispuso en enseñarnos y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que así como para mí, lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerlas en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin. Esperamos una vez más para los amantes de los amantes de las escrituras que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. En Romanos capítulo 15 en el versículo 4, una de las cosas que nos damos cuenta ahí en Romanos 15 verso 4, es la importancia de ver por qué se colocó el Antiguo Testamento. A veces nos preguntamos, ¿por qué lo estudiamos tanto? ¿para qué lo estudiamos? Y dice ahí en 15 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así que una de las razones por las cuales estudiamos tanto el Antiguo Testamento es para aprender, para nosotros, para nuestra enseñanza. Si viéramos en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 16, miraríamos ello también. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que toda la escritura, incluyendo Génesis, es inspirada por Dios y tiene el propósito de qué? De enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. ¿En qué? En justicia. ¿Cuál es el objetivo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entendemos entonces que la razón por la cual se escribe la escritura es para que nosotros lleguemos a ser perfectos, maduros, enteramente preparado para toda buena obra. Hay dos maneras en que la persona o el ser humano aprende. Uno es a través de la lectura, de la ciencia. A esto se le llama de alguna u otra manera aprender en forma científica y la otra es practicándolo, haciéndolo, experimentándolo y a eso se le llama en forma empírica. Son dos formas de aprender. Lo que hacemos nosotros al leer el libro de Génesis es que estamos viendo el conocimiento y estamos aprendiendo a través de la escritura. No lo hemos practicado todavía, pero aprendemos y nos tenemos que ver en aquellos personajes del Antiguo Testamento porque ¿por qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. ¿Cuál es el objetivo y el punto? Para que nosotros llegamos a ser hombres de Dios enteramente perfectos, dice la escritura. Entonces es la razón por la cual estudiamos muchísimo estos libros. Una de las cosas que miramos, hemos visto ya tres parashas, estamos en la cuarta parashah, la primera se llama Bereshit, o sea, el inicio. La segunda tiene por título y él descansó, descansó, Noé o Noaj. La tercera que hemos estado mirando y que hemos estado desarrollando tiene que ver con Leca, esto es le llamó, fue llamado y ahorita estamos en la cuarta que está desarrollándose la historia de Abraham y Lot, ¿verdad? Y Lot, lo cual significa y aparición, vallera que es aparición. Hemos visto lo que es una teofanía y una teofonía y en sí esa es la cuarta parashah, es la aparición de Dios para con Abraham y ahí es donde estamos precisamente. Y cuando vemos esto, una de las cosas que aprendemos de Abraham es su vida. Nosotros nos tenemos que ver en la vida de Abraham. Para eso se escribió, para que nosotros aprendiéramos de él y para que de alguna u otra manera, en forma científica, podamos aprender de él. Si no aprendemos en forma científica, cuando pasamos por los mismos problemas o adversidades o pruebas que pasó Abraham y lo practiquemos que hizo él, empezaremos a aprender en forma empírica, en práctica. A ellos se le llama fe, en Munaj, no solamente el hecho de ver algo, sino de hacer algo al respecto. Entonces, cuando vemos Génesis en esta cuarta parashah que inicia, como hemos visto, ahí en el capítulo 18, versículo 1, hemos visto la teofanía de parte de Dios. Es lo que hemos visto y es lo que hemos estado desarrollando y pensamos y esperamos continúe de alguna u otra manera. Entonces, vamos a seguir ahí, hermanos, y una de las cosas que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a estar en capítulo 19, versículo 30, donde vamos a ver a Lot y lo vamos a ver a Lot con sus hijas, con sus dos hijas. Entonces, esta parte de la escritura es muy interesante porque esta parte de la escritura habla del inicio de dos grandes naciones, los Moabitas y los Samonitas, y habla del incesto que hubo entre Lot y sus dos hijas. Y es algo que normalmente no se ve. Pero vamos a ver acerca de lo que es la promiscuidad sexual en el caso de este Lot. Y vamos a mirar qué tan similar es esta vida de él con nosotros, porque de él podemos aprender muchísimo y es el plan que tenemos. Veamos qué dice 19, 30 al versículo 33. 19, 30 al versículo 33. El que lo tenga lo puede leer solamente esos tres versículos. Pero no escribió el Sohá, que murió en el monte, porque tuvo un miedo de quedarse en Sohá. Y habitó en una cueva, él y su Sohá, 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 y su Sohá. Sí, muy bien. Y versículo 33 también. Muy bien. Ahora, ¿qué efecto tendría vivir en Sodoma y Gomorra? Para Lot, para su mujer y para sus hijas. ¿Qué efecto tendría? Hemos aprendido que Sodoma era una ciudad donde se practicaba el homosexualismo y el lesbianismo. Hemos aprendido que realmente era una ciudad depravada, de tal manera que quienes vivían ahí, vivían solamente en el exceso de disfrutar de la carne. Una de las grandes preguntas que se hacen es, ¿por qué Lot decidió quedarse ahí? ¿Y por qué Lot decidió criar a sus hijas ahí? Si es una ciudad tan depravada. Ahora, todos nosotros, cuando exponemos a nuestros hijos a ese ambiente, lo primero que queremos es salir de ese ambiente. Así no ocurrió con Lot. Lot decidió quedarse ahí. La pregunta que se hace es, sabemos que se quedó en esa sección porque se le hizo mucho más próspera el área y que por eso se quedó. ¿Pero por qué se queda en la ciudad? ¿Sería que él tenía problemas o sería que él también era promiscuo? Porque a diferencia que a Abraham, de Lot no se habla que era perfecto ni que era justo. Y sabemos que su ambición por querer más se muestra en algunos ejemplos. Sabemos que su falta de agradecimiento a su tío Abraham se muestra en otras secciones. ¿Por qué decidió quedarse? ¿Y qué sucede con su familia cuando están viviendo en este tipo de ciudad, en este tipo de vida? Una de las cosas más difíciles a realizar. Pensamos nosotros que la promiscuidad sexual no es algo que se ve el día de hoy. La mayoría de nosotros vivimos en casas, aquí en Illinois, en nuestras casas. La mayoría de los barrios son privados, nuestras casas son privadas. Muy pocas veces tenemos que interactuar con los vecinos. Por lo tanto, ¿qué tipo de promiscuidad se vería? Sin embargo, el internet y los medios han llevado a aumentar la promiscuidad sin necesidad de salir de casa. Lo que tus hijos y lo que mis hijos y lo que nosotros podemos ver desde un teléfono o desde el internet a través de los aparatos electrónicos puede ser mucha más promiscuidad de la que te puedes imaginar. Esto es un niño de 10 años, de 9 años, podría ser expuesto a una promiscuidad increíble y ni siquiera tú te has dado cuenta. Puede ser que esta persona ya sea adicto a mirar cosas impuras, tal vez hombres desnudos o mujeres desnudas. ¿Por qué hay tanta promiscuidad entre las jóvenes? Antes se enfocaba solamente en los varones, ahora es los dos sexos. Ya no solamente es la parte varonil, sino la parte femenil. ¿Y por qué es que el cuerpo ha venido a ser como un símbolo de atracción? Donde los jugadores de fútbol solamente se enfocaban a jugar fútbol. Ahora no, se tienen que ver bien. Se tienen que ver como si estuviesen marcados de cada parte del cuerpo. Como que hacen fisiculturismo. Nada que tiene que ver con el deporte, pero todo tiene que ver con la vanidad. Donde se peinan para salir a jugar fútbol algo que no se veía hace 15 años. ¿Te acuerdas tú los jugadores de fútbol hace 15 años? No se preocupaban por cómo se veía su cabello. Ahora se alinean el cabello, no solamente el cabello, la ceja. Y cuando tienen oportunidad, se destapan. Quieren mostrar algo que va enfocado no solamente a las mujeres, sino también al homosexual. Algo que es atractivo para aquellos que lo pueden ver. La promiscuidad que vemos en el mundo de hoy es muy similar a la que se veía en Sodoma. Nadie pensaría que el día de hoy verías, por ejemplo, a dos hombres besándose en la calle. Algo que se puede ver en ciudades que anteriormente eran muy conservadoras. Estamos viendo lo que es Sodoma y Gomorra en una forma virtual. Es interesante porque muchos de nuestros hijos, sin darnos cuenta, se exponen a varias cosas. Caleb ya tiene el requisito por parte mía de pedir permiso cuando ve ciertas pantallas. Y claro, de vez en cuando, cada dos o tres días, me voy a su sistema y reviso lo que ha visto. Reviso el historial. Reviso lo que él ve. ¿Por qué? Porque me interesa que no sea expuesto a la promiscuidad. ¿Por qué? Porque un niño de 10 años, si se expone a ello y continúa exponiéndose a ello, ¿qué tipo de mente y de corazón tendrá a los 13 o 14 años? Lo mismo es una joven. ¿Qué es lo que ve una joven en el Internet? ¿Qué es lo que ve una joven en lugares como Snapchat o TikTok o ahora Instagram? ¿O a un Facebook que ya no es muy popular entre los jóvenes? ¿Y qué pasa cuando se expone a la promiscuidad sexual? ¿Y qué pasa cuando se expone por muchos años? Por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco años. ¿Qué es popular en estos videos? No solamente es popular el hecho de una mujer casi desnuda, sino un hombre casi desnuda, cosas que no se veían en el pasado. Y exponerse a esta manera indica cuál es lo que van a tener ellos en su mente. Ahora, imagínate, estamos hablando solamente de imágenes que posiblemente tendrían problemas con unas cosas. ¿Pero qué pasaría? ¿Qué sucedería si fueran expuestos a más profundidad de tinieblas? Hablaríamos de mirar sexo a través de las cámaras. ¿Qué pasaría si mirarían pornografía? ¿Cómo estaría su mente y cómo estaría su corazón? Pues déjame decirte que la mayoría de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, han sido expuestos a ellos. Y lo más triste es que tú no te has dado cuenta de ellos. Es posible que muchos de ellos sean adictos a ellos y tú no te has dado cuenta de eso. Y ese es el problema en el que estamos viviendo, hermanos. Un Sodoma y Gomorra virtual. Algo moderno. ¿Por qué es importante esta historia? Porque tiene que ver con nosotros. Para eso se escribió, para mi enseñanza. Ahora, Lot sabía. No, Lot no les podía quitar sus aparatos, sus teléfonos, sus tabletas. No, porque ellos lo veían. Sus hijas lo veían en las calles. Sus hijas estaban expuestas a ese tipo de vida. Ellas veían la promiscuidad sexual que había entre mujeres y mujeres y hombres y hombres. Las orgías que se hacían en Sodoma y Gomorra, ellas estaban expuestas totalmente a eso. ¿Te sorprende que utilices estas palabras? Créelo. Las cosas que están expuestas en el internet son mucho más peores de lo que estoy tratando de describir. Y es el tipo de vida que vivían. ¿Por qué Lot decidió quedarse ahí? ¿Por qué Lot no sacó a sus hijas? ¿Por qué? ¿Por qué decide quedarse ahí? Es muy fácil, hermanos. Decide quedarse ahí, hermanos, posiblemente porque él mismo tenía problemas con promiscuidad. Porque alejarse no solamente era alejarlas a ellas, era alejarse al mismo. Y conocernos a nosotros mismos, saber lo interno de nuestro corazón puede ayudarnos y puede ayudarnos a desarrollar la realidad en la que vivimos. Porque si yo sé cómo soy, si yo sé mis debilidades y si yo me expongo a la promiscuidad, qué tipo de persona soy y por qué no me muevo, porque no me conviene. Necesitas tener un dominio propio increíble. Necesitas tener una espiritualidad extensa para poder controlar ese tipo de concupiscencias a las cuales todos como seres humanos estamos expuestos. Entonces, ¿por qué no se movió Lot? Y esa es la historia entre Lot y sus hijas. Es posiblemente que su mujer volteó porque veíamos la vez pasada que cuando miró es porque dependía de ello. ¿Sería que su mujer practicaba eso? No lo sabemos. ¿Sería que estuvo expuesta a esa? Totalmente. Totalmente. ¿Era justa? No. ¿Cómo sabemos? Porque volteó. Y volteó para mirar. Y cuando miró dependía de ello. Por eso sabemos que no era justa. Ahora, cuando sucede el incesto, una de las preguntas que nos vamos a hacer es ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Lo primero que quiero dar, hermanos, son tres puntos. Esto es, tres puntos de interpretación. A lo que los judíos han llegado a mirar esta historia entre Lot y sus hijas. Después, voy a mostrar claramente la interpretación que yo asimilo según lo que está escrito. Hay dos palabras que son importantes en esta historia. La primera palabra que vemos ahí, dice ahí en el versículo 32, dice ahí, descendencia. Y conservaremos de nuestro padre descendencia. La palabra descendencia es importantísima en el debate y en la comprensión de lo que estamos hablando. Porque descendencia, hermanos, significa semilla. No necesariamente varón, sino semilla. Esto es semilla. Esto es a la descendencia, a lo que ha de continuar. La traducción es muy correcta. Es la primera. Y la segunda que vamos a ver, hermanos, está ahí en el versículo 33. Dice, Masel no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Esa es la otra parte, cuando se levantó. Son dos palabras importantes. Una es descendencia y la otra es cuando se levantó. Veamos, pues, el incesto. Y muchas preguntas se me hacen del Antiguo Testamento. Una de ellas es, ¿por qué Dios permitió incesto en el libro de Génesis? Siempre la pregunta es, ¿con quién se casó Caín? ¿Con quién se casó? Siempre son las mismas preguntas, ¿no? Ya las hemos contestado a través de la serie. Pero ahora nos enfocamos en, ¿por qué se permite esto? ¿De quién es la culpa? ¿Es la culpa de Lot? ¿O es la culpa de sus dos hijas? Vamos a ver las cuatro interpretaciones primero. Levántame, ¿quién me está siguiendo menos? Ahora, ¿me entiendes por qué es importante estudiar el libro de Génesis? Porque esto es similar a lo que nos pasa el día de hoy. Estamos viviendo en una Sodoma y Gomorra. Ahora, si tú vas a Las Vegas, o sea, es lo mismo, nada más que en una forma externa. Los anuncios por todos lados, las mujeres en las calles. Es lo mismo en una forma externa. Pero no minimices lo que vivimos. El día de hoy es lo mismo a través de los medios. Tus hijos están expuestos en esto. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cuántas veces tú le has revisado a tu hijo lo que ve? Y si nunca lo has hecho, y tu hijo tiene más de 15 años, créelo que tal vez ya está adicto a eso. O ha sido expuesto de una manera triste. Y la manera en que corrompe su mente y su corazón, tiene efectos de larga duración. No solamente es una destrucción juvenil, es una destrucción de por vida. Se casan y continúan haciendo lo mismo. Aún viejos hacen lo mismo. Se separan siendo viejos y entonces salen del closet. ¿Quién ha visto eso, hermanos? Sus hijos de casa. Ahora sí, ya puedo decir que soy gay. Siempre, siempre no soy lo que soy. ¿Por qué? Porque ya nada los detiene. Y este es el tipo de promiscuidad que se puede ver en Sonome o Guarra. Por eso la historia es interesante. Veamos lo que dice ahora. Tres interpretaciones. Número uno, a la primera le voy a llamar cuatro hijas. A la segunda le voy a llamar el castigo de la promiscuidad de Lot. Y a la tercera le voy a llamar los pensamientos de las hijas. Y las voy a tratar de una forma simpatizante con las hijas. Leamos entonces la historia. Versículo 33. 32 dice, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. ¿De quién fue la idea de dormir con su padre? De la hija mayor. La hija mayor le dice a la hija menor, vayamos a dormir con nuestro padre. Y conservemos de nuestro padre descendencia. ¿Cuál es el objetivo de ellas? Preservar descendencia. ¿Por qué? Porque el versículo 31 dice así. Entonces la mayor dijo a la menor, Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. Ellas pensaron que, al igual que habían oído la historia del diluvio, que la destrucción sobre Sodoma y Gomorra había sido de todos los pueblos, de todas las ciudades. Ellas pensaron que no quedaba nadie. Que el único que quedaba en la tierra para poder continuar era su padre. Y por eso dice ahí. Y no queda varón en la tierra que entre nosotros, o que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. O sea, ¿quién va a tener intimidad física? Ellas asumieron que no había más hombres. Pensaron que esto había ocurrido a todos. Y que al igual que el diluvio, se había destruido todo con fuego. Eso es lo que ellos asumieron. Y después, el objetivo. Vamos a hacerlo para conservar la descendencia. Es el propósito. Vamos a conservar la descendencia. Si lo vemos desde nuestros ojos, desde el mundo occidental, ¿qué decimos? Par de pecadoras. ¿Están de acuerdo? ¿A quién se le ocurre tener intimidad? ¿Con quién? Con su padre. Muy bien. Pero vamos a ver el otro punto. ¿Qué? Y dieron a beber, versículo 33. Vino a su padre aquella noche. Esto es, sabían. Si no lo habían experimentado, sabían. Sabían que el vino podía poner a su padre en una increíble ebriedad que no tendría sentido de sí. Sabían que el vino funcionaba. ¿Habían escuchado la historia de Noé? Totalmente. Lo mismo que Noé hizo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, con Can? Totalmente. No es nuevo. Saben. El vino estropea la sobriedad de una persona. Por eso nosotros no tomamos vino. Por eso no tomamos cerveza. Porque no eres el mismo. Como dicen los judíos. Te vuelves muy feliz cuando tomas vino. Te relajas. Y muchos toman vino para no saber de sí. Para olvidarse por un poco de la vida y de la historia. ¿Por qué no tomamos vino? Porque perdemos la sobriedad. Y al perder la sobriedad no tenemos la capacidad de controlar nuestra vida. En el caso de este Lot. Ellas sabían. ¿Por qué sabían? Porque lo habían visto. Sabían que si le daban de tomar vino. Él accedería a lo que ellas querían hacer. Dice así. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor. Y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella. Él no sintió. Les voy a preguntar hermanos. ¿Supo Lot que ella se acostó con él? A ver. Le pregunto a los borrachos aquí. Déjenle preguntar a los borrachos. Que fueron borrachos. ¿Va? No, no cualquier borrachera. Una borrachera. Levanten la mano. ¿Quién se borrachó? Una borrachera. Levanten la mano que nos ayude. Ahí están los borrachos. Muy bien. Antes. Cuando se emborracharon. Hermano Mauro. Bien borracho. ¿Supo qué pasó esa noche? No. No supo si bailó. Al son de los cadetes de Linares. O si era a los caifanes. Ni siquiera supo que bailó. Porque para muchos que se emborracharon. Se levantaron. Y abren sus ojos en un lugar. Y dicen. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué aquí? Ok. Muy bien. A ver. Vamos otro borracho por atrás. Ex borracho. Perdón. Hermano Ranulfo. No te imagino. Pero tendré que imaginarte. ¿Cuándo te emborrachaste perdiste el conocimiento por algunas horas? ¿No sabías quién eras? ¿No sabes qué te pasó? ¿No sabes si te golpearon? ¿No sabes si te jalan las orejas? Les voy a decir lo que decía mi madre. Porque yo antes tenía una ex-M y una ex-P. Es ex-Padrino y ex-Madrina. Las cuales vivían arriba del edificio. Y mi ex-P y mi ex-SIM, M, ¿qué pasaba? Que cuando hacían fiestas, agárrate chiquito. No, no, no. Ahí en el DF cuando se hacen fiestas. No, no, no andan con qué. Se hacen fiestas. Ah. Y como sus hijos éramos mejores amigos. Nosotros podíamos ver el desastre que mi ex-P y mi ex-SIM hacían. Increíble. Perdían tanto el sentido con la borrachera. Sabían que no sabían, si oían historias, de que todos los invitados no sabían con quién se levantaban al otro día. Ah. Sí se levantaban. Así que no sabía si tenía solamente un ex-P o más de un ex-P. ¿Quién me está entendiendo, hermanos? La pregunta es, ¿sabía Lot lo que le pasó? Les pregunto, hermanos. Según Aquino. Ah. Según Aquino. Es la fuente de la verdad. Según Aquino. No, se dice no. ¿Tantos de acuerdo? Lot no sabía lo que pasó. La única que sabía era quién. Pero, la mayoría de las mujeres van a decir, ah, cómo no vas a verlo. A ver, levante la mano que ella está pensando en eso. La Biblia dice no, pero ustedes dicen, no, 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 a mí no me vas a engañar. Levante la mano. Honestamente, ¿qué piensa eso, hermanos? Hermana Lucy, ¿usted qué piensa? ¿Sabía Lot? Les pregunto, hermanos. Honestamente, ¿qué piensan? Ok. La hermana acaba de decir un dicho mexicano. Dicen que no hay borracho que coma lumbre. O sea, aunque te emborraches, cuando te das cuenta. ¿Sabes de cuánto, Mara? Es lo que dice la hermana. Pero es un dicho mexicano. Y aquí está en la de la Biblia. Lo que cuestionamos siempre es una realidad. La Biblia dice que no. Yo tengo que creer en lo que dice la Biblia. Es posible, sí. Ya les pregunté a dos de mis ex hermanos. Digo, mis ex borrachos hermanos. Ya les pregunté, ellos dijeron, sí, no sabemos quién es. Ok. Ahora, no solamente cuando se acostó, ni cuando se levantó. O sea, cuando se levanta él, no supo qué pasó. Ahora, ¿supo que había tenido intimidad? Pues no, dice que no. No se dio cuenta de lo que pasó. No quiere decir que después no se dio cuenta de lo que pasó. ¿Quién me acaba de entender hermanos? Ahí lo voy a dejar. Y luego dice, en el versículo 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor. Dice. He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche. Ahora, les pregunto hermanos. A los borrachos. Ex borrachos. ¿Ya te perdiste una noche? ¿No supiste quién fue? Además, Leonardo, tú ayúdanos porque yo sé, yo te conocí. Yo te conocí cuando no sabías ni cómo te llamabas tú. ¿Por qué tomar otra noche? ¿Tú tomaste una noche sin saber quién eras tú? ¿Sí? Y al otro día, otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué hermano? Ok. El hermano dice, para curar la cruda. Dices tú, no sé de qué está hablando el hermano, pero ok. Para curar la cruda. Muy bien. Entonces, tú estás diciendo, para curar la cruda, tú, te emborrachaste otra vez. Si no sabía lo que pasó la primera noche, ¿por qué quiere pasar otra noche igual? El consejo de la hermana mayor es, esto fue lo que yo hice, ¿ahora qué? Hazlo tú. Y dice ahí, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre, ¿qué? La palabra descendencia, una vez más, significa semilla o descendencia. ¿Por qué es importante eso? Porque ese es el objetivo de ellas. El objetivo de ellas es preservar la descendencia. Porque lo vieron viejo, se nos muere el que vamos a hacer. ¿Qué hacemos si se muere? Ella es viejo. Ellas pensaron, ya no hay hombres. ¿Qué hacemos? ¿Se muere él? ¿Vamos a quedar qué? Tú y yo. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí se acaba la humanidad. Eso es lo que están pensando. No se han dado cuenta que Abraham está vivo y que todos están vivos. Ellas piensan, solamente queda nuestro padre. Así que vamos a acelerar el proceso, porque si se muere, al menos ya tenemos que descendencia. Vamos a continuar. ¿Promiscuidad sexual? Es una pregunta. Ellas están viendo, sabemos que esto es pecado, pero es más importante preservar qué? La descendencia. Ellas prefieren pecar, con tal de preservar qué? La descendencia. ¿Cómo llegaron a pensar ellas que estaba bien acostarte con tu padre? ¿Cómo llegaron a pensar, está bien? Porque era una ciudad promiscua. Era un desastre en Sodoma. ¿Por qué Lot no la sacó de ahí? ¿Por qué Lot no la saca de ahí? Cuando está viendo el desastre que están aprendiendo ellas. ¿Por qué no lo saca de ahí? ¿Sería que también era promiscuo? ¿Sería que él también le gustaba Sodoma? Es que no sabemos. O sea, ¿cómo llegas a entender esto? Lo que entendemos es que Lot se quedó, a pesar de la manera en que estaba destruyendo la vida. ¿De quiénes, hermanos? De sus hijos, hijas. Y esto aprendemos. Cuando tu hijo tiene un aparato, un celular o una tableta y tiene acceso al internet, y no tiene firewalls, no tiene protección paternal, tu hijo vive en Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué no se lo quitas? Tal vez porque tendrías que poner al tuyo firewall también. Protección paternal. Y entonces hablamos de una promiscuidad real. Somos nosotros Lot, posiblemente. Porque ¿cuántos de nosotros revisamos lo que ellos ven? Y si nos interesa la vida de ellos, y la sanidad mental de ellos, ¿por qué no hemos tomado el tiempo de pedirle a alguien que sabe de eso, que ponga protección paternal en los teléfonos de nuestros hijos? ¿Son acaso ellos capaces de lidiar con pornografía o con promiscuidad sexual a los 14, 15, 16, 17 años, hermanos? ¿Son capaces? ¿Por qué no lo hemos hecho? Estamos viviendo en Sodoma y Gomorra, pero en forma virtual. Cuando a ellos se les ocurre tal atrocidad, tales como el incesto, tiene que ver porque lo que tienen en la mente, es solamente lo que han visto. Es una acumulación de lo que han visto. Y eso fue lo que vieron estos jóvenes. Una acumulación de lo que han visto. ¿Ve a que en Londo no nos queda tan lejos entonces? Ahora se dan cuenta por qué estamos tan cerca de Sodoma y Gomorra. No es una historia del pasado. Es una historia, ¿qué, hermanos? Del presente. Vamos a ver tres interpretaciones. ¿Listos, hermanos? Primera. Son tres interpretaciones judías. Después daremos la correcta, ¿ok? La primera dice, Se cree que tenían cuatro hijas. Dos mueren y dos salen con él. Ellos dicen, si esto sucedió así, esto es realmente un castigo para Lot. Por la depravación humana que tenía Lot, su castigo es sus propias hijas descubren su desnudez, como hizo Cam. Cam, perdón, ¿en el caso de quién? De Noé. Si él las hubiera sacado, no hubieran pensado en eso. Pero por cuanto no las sacó, por eso le ocurrió lo que le ocurrió. Número dos es el mismo punto. Esto es, ya que Lot quería ser promiscuo, terminó siendo comido por sus propias hijas. Una vez al año, todos los judíos leen el versículo 36. Se sienta el padre judío con todos los hijos y les da el versículo 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Entonces sacan, oye papá, ¿por qué estás diciendo eso? Eso es muy feo, eso es muy triste. Y entonces dice el padre, la promiscuidad. Esto es, quien quiera ser manejado por su hambre de transgresión, terminará comiéndose su propia carne. Y en este caso, era lo que Lot quería. Su promiscuidad lo llevó a que sus hijas se comieran su propia carne. Entonces ellos cada año le enseñan a sus hijos, esto está mal, esto no es correcto. Tienes que cuidar tu promiscuidad. Perdón, tu mente de la promiscuidad. Tienes que cuidar esto y esto. Porque sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de ahí manaqué. Ahora, hay un lado interesante, tercera interpretación. Ellos dicen, vamos a ver en forma simpatizante a las hijas. Ya que dice ahí que el propósito era preservar la descendencia. Esto es, las hijas merecen ser quemadas según el judaísmo. Porque cualquier hija que se mete con su padre es quemada. Sin embargo, el Altísimo juzga según sus acciones, pero no solamente según sus acciones, sino según sus pensamientos. El anhelo de sus hijas no era acostarse con su padre, era salvar la humanidad. Ya que pensaron que solamente quedaban ellas tres en toda la humanidad. Y por ello se dice lo siguiente. Esta tercera interpretación del judaísmo dice entonces que la razón por la cual lo hicieron es porque Dios estaba pensando en lo que vendría muchísimas generaciones después. ¿Por qué? a la hija mayor le nació Moab y a la hija menor le nació Ben a mí que es Amón. Y el pueblo de los Moabitas y de los Amonitas vienen de estas dos hijas de Lot. y si recuerdan la historia estas naciones fueron importantes para la continuidad de la descendencia del Mesías porque una de ellas era Ruth la cual era ¿qué? Moabita. Entonces dicen Dios permite esto porque se sabe que una de ellas será parte de la descendencia de los ¿qué? y tendrá entonces la descendencia del Mesías de Cristo Jesús pero luego viene algo interesante ellos dicen por lo tanto Deuteronomio 23 4 dice no entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová estaban prohibidos porque de alguna u otra manera traía una connotación maligna por lo que le habían hecho a su padre y esto es muchísimos años después de lo que había ocurrido ¿me entienden? ahora veamos la interpretación correcta ¿ok? veamos la interpretación correcta Lot decide que hace Soar una pequeña ciudad y ya no hay nadie todos han muerto Lot decide subir a la cueva y habita ahí con sus dos hijas ellos piensan que solamente están ellos Lot decide emborracharse embriagarse a pesar de saber que iba a perder qué manos el sentido y se emborracha una vez y una noche después se vuelve a qué manos a emborrachar no supo lo que le hicieron pero sabría lo que había pasado por qué se acuesta o por qué se emborracha una vez más el próximo día sería que estaba triste por lo que había visto en cuanto a su esposa por qué perder eso sería que Dios realmente los castigó qué horror sería acostarte con una hija no creen que es un horror hermanos por qué exponer tu vida a ese tipo de situación Lot se expuso hermanos Lot cometió muchos errores el primer error que comete hermanos es realmente no sacar a su familia de Sodoma es el primer error no tenían que venir los ángeles él veía que la ciudad era depravada los debió haber sacado no los sacó número dos cómo vemos su tipo de vida hermanos porque cualquiera de nosotros que es justo no daría a nuestras hijas para ser tomadas por los hombres éste estaba dispuesto a darlas te das de cuenta el tipo de pensamiento que él tenía hermanos no le importaba no le importaba así también estaba depravado hay otra parte de la historia es que estaba en la puerta de la ciudad ¿se acuerdan cuando viene Los Ángeles está en la puerta de la ciudad porque está en la puerta de la ciudad y no adentro porque al parecer dentro de la cultura en la puerta están aquellos que están buscando alguna necesidad física por eso las casas de las rameras estaban siempre dentro de qué de las cuando suben los espías se quedan en la casa de una ramera que se llama Raab ¿por qué estaría así? Lot debió haber sacado su familia antes que vinieran Los Ángeles pero no lo sacó aquí miramos la fractura de Lot después que se dio cuenta que estaban sus hijas embarazadas ¿qué sintió él más? ¿qué había sentido él? porque solamente dice la escritura que pasó una vez no fue algo continuo fue una vez después que se dio cuando estaban embarazadas ¿sabía él que eran de él? ¿sabían hermanos o no? y la escritura calla no más pero muestra que de ahí vendrían los Moabitas y los Amonitas otra cosa ¿sabías tú que aparte de los Ismaelitas estas dos naciones les dieron un dolor de cabeza ¿a quién hermanos? a Israel aquí miramos una vez más cómo es que la intuición femenil el hecho de quererse adelantar lo mismo que pasó con Sara cuando pasó con Agar hace que haga una vez más esto pero lo que más me sorprende de Dios hermanos es que el hecho que nosotros cometamos este tipo de errores no anula a que Dios no utiliza todo esto para un buen fin después es algo increíble esto es Dios permite que pase esto y después de ello Dios hace algo bueno parte de la descendencia ¿de quién? del Mesías porque Dios permitió que nuestros hermanos se emborracharan hicieran cosas que ni ellos se acuerdan porque permitió que yo fuese un pecador porque Dios permite el pecado y la promiscuidad porque no destruye simplemente el mundo como destruyó Sodoma y Gomorra porque al permitir eso después al convertirlo en nuevas criaturas muestra lo que es su pueblo la luz de las tinieblas la sal del mundo es necesario para entender quienes somos pero me sorprende como es Dios está mal el incesto totalmente es pecado totalmente luego lo miraremos mejor pero es pecado si y está mal emborracharse vemos aquí porque porque perdemos el sentido no os embriagueis con vino en el cual hay que disolución eso es lo que dice la escritura y entonces nos preguntamos ¿podría ser que nosotros pasemos por algo muy similar como Lot? ¿podría ser? totalmente ¿qué pasaría si yo me embriagara un día? ¿cometería muchos errores hermanos? totalmente perdería la sobriedad y podría cometer muchos errores por eso la escritura es clara en cuanto a yo pero ¿qué pasaría si yo estoy expuesto o expongo a Calé? porque vivimos en Sodoma y Gomorra no física sino en forma ¿qué hermanos? virtual lo que tus hijos ven o sea tú entras a tu casa y ves la pared bien bonita pintada dices no ellos estamos viviendo tranquilos pero lo que ven a través de los medios la influencia que tienen los medios en ellos hermanos es más que Sodoma y Gomorra es increíble es increíble hermanos pero ¿por qué no nos tomamos el tiempo? fíjate que nos tomamos el tiempo de trabajar ocho horas al día nos tomamos el tiempo de pagar mil dólares por una hipoteca ¿por qué no pedirle a alguien que sabe de esto? ven a mi casa pedirle los teléfonos a los muchachos las tabletas el moro necesito que me pongas una protección paternal en todo esto créelo hermanos pagar mil dólares porque alguien te haga eso vale la pena vale la pena porque la realidad hermanos es que a lo mejor no lo queremos hacer porque nosotros mismos estamos en la misma promiscuidad así que Lot no está muy lejano del siglo XXI ni muy lejano de la vida el día de hoy tienes el dominio propio excelente gloria a Dios no lo tienes imagínate si no lo tienes tú lo tendrán tus hijos aquí lo dejo para preguntas y respuestas ¿qué les parece la clase hermanos? ¿se han entendido? preguntas preguntas si tío Leno ¿se han entendido? 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 Gracias. Gracias. Gracias.